Capilaridad 2 Propiedades de los líquidos Vamos a ver a continuación un ejercicio para determinar el coeficiente de tensión superficial del alcohol y dice el enunciado del ejercicio El alcohol a 30 grados celsius se eleva por un tubo capilar hasta una altura de 55 milímetros y el agua a 150 milímetros determine el coeficiente de tensión superficial del alcohol conocido los datos que se dan y como ven en este caso el radio de los capilares R1 igual R2 es el mismo la temperatura es de 30 grados celsius la densidad del alcohol es 0.8 y la densidad del agua es 1 el coeficiente de tensión superficial del agua es 71 adinas sobre centímetro y hay que calcular el coeficiente de tensión superficial del alcohol entonces en la solución planteamos que la altura h es igual a 2 sigma que es el coeficiente de tensión superficial dividido la densidad Rho G la aceleración debida a la gravedad por el radio del tubo capilar R de donde R en este caso R el radio del capilar es 2 sigma sobre Rho GH como el radio R1 y R2 es igual simultaneo las ecuaciones es el mismo para los dos y me queda 2 sigma sobre Rho GH para el alcohol es igual a 2 sigma sobre Rho GH para el agua simplifico el 2 y la aceleración debida a la gravedad G y queda la expresión el coeficiente del alcohol sobre la densidad por la altura es igual al coeficiente sigma del agua sobre la densidad por la altura despejando el coeficiente de tensión superficial del alcohol la densidad del alcohol por la altura pasa multiplicando y queda el coeficiente de tensión del agua que multiplica a la densidad del alcohol por la altura sobre la densidad del agua por la altura al efectuar operaciones da 20,8 dinas sobre centímetro es decir que a a 30 grados celsius el coeficiente de tensión superficial del alcohol es de 20,8 dinas sobre centímetro aproximadamente ahora a 20 grados celsius por tabla es el coeficiente del alcohol es 22,3 dinas sobre centímetro porque no es el mismo valor bueno lo que el lo que el lo que es es o qu ¿ el la